Nosotros los españoles no deberíamos de coincidir el norte, o sea, las fronteras del norte de África de España, o sea, me refiero a Marruecos, no la deberíamos de coincidir como Marruecos, porque son unas tribus que subieron para arriba del desierto, con lo cual Marruecos se ha generado hace 40, 50, 60 años, bueno, algunos más, porque vamos cumpliendo años nosotros también, pero Marruecos es desde ayer. Marruecos no tiene 200 años, ni 300 años, ni 400 años, Marruecos era un sultán que se asentó en esas tierras, empezó a conquistar, a conquistar, y de ahí salió el padre, el abuelo de Mohamed VI. Y al hilo del asentamiento de Israel y de la posición de Estados Unidos, el otro día tuve una conversación con alguien muy cercana, algún cintaje importante de Israel, o sea, imaginaos por donde puede ir la cosa, y ellos me contaban que la posición de Israel y la de Estados Unidos con respecto a Marruecos venía dada con la finalidad de evitar que Argelia pudiera abrirle las puertas a la instalación de una base militar a Rusia en el Mediterráneo, y esa es la principal arma que tenemos en este momento en contra. Y como tenemos a Argelia enfrentada contra nuestro propio gobierno, por decisión de nuestro propio presidente, lo que me ha dado cuenta con influencers y su gobierno, pero es así,